Buena gente, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a ver una aplicación indispensable para todos aquellos poseedores o dueños de un Xiaomi o un Pocophone. Sé que muchos de ellos son entusiastas de la tecnología y como tales quieren siempre estar a la última de las versiones de software en sus teléfonos. Por tanto vamos a ver una aplicación que creo es indispensable para todos ellos. Esta aplicación es nueva, se llama MIUI 12 Downloader y básicamente es un instalador de la última versión de MIUI 12 que tengan disponible actualmente Xiaomi para tu teléfono. Es una forma de aglutinar todos los enlaces a las descargas estables o betas sin tener que andar revisando y por cualquier foro de internet. Así que me pareció súper interesante compartírselas. Una vez la tenemos instalada vamos a abrirla y nos encontramos con un menú súper fácil, no hay configuración, no hay nada raro. Lo único que tenemos que hacer es ir al botón de Select, este celeste que está acá y nos va a mostrar una lista con todos los terminales compatibles actualmente con MIUI 12. Lo único que tenemos que hacer es elegir nuestro teléfono. Vamos a por ejemplo poner un Redmi Note 8 y como pueden ver nos comemos una pequeña publicidad pero no es tampoco muy intrusiva ni nada por el estilo. Esperan un poquito, tocan para sacarlo acá arriba y la X y ya estaría funcionando. Van a ver que aparece un pequeño dibujo de su teléfono, el nombre y la versión en la que está actualmente de Android. Y ahí se nos abren dos posibilidades, o la versión beta o la versión estable, dependiendo de qué tan arriesgados y entusiastas sean de la tecnología. Verán cuál quieren. La estable obviamente ya es una versión que ya está probada y testeada, posiblemente con algún que otro bug pero muy pocos. Y la beta sí ya no está del todo depurada, pero posiblemente tenga nuevas funciones que la estable no tenga aún. Vamos en este caso a ir a estable y como pueden ver nos aparece dos opciones. La versión china, que es solamente en chino, y la versión global que tiene todos los idiomas. Ahí lo único que tienen que hacer es elegir la que prefieran. Calculo yo que la global, presionan y automáticamente como pueden ver les va a levantar la descarga sin ningún captcha ni nada raro. Directamente les va a empezar a descargar la versión en zip que luego es la que van a ir a instalar en su teléfono por el método que ustedes prefieran. En mi caso, por ejemplo, no tengo un Xiaomi en este mismo instante, pero por ejemplo acá en installation, abajo a la izquierda, les va a dar una pequeña guía de cómo se instala esa versión en zip, dependiendo de qué método quieran seguir. Y eso sería todo. La verdad que la aplicación está bien, cumple su función, es una forma de unir todos los repositorios de ROMs y de versiones oficiales en un solo lugar. Y de una forma muy simple y sencilla pueden bajar la versión que necesiten para su teléfono. Así que este sería el video de hoy. Si les gustó, consideren suscribirse a su video sobre tecnología, aplicaciones, domótica y demás todas las semanas. Y eso sería todo por hoy, gente. Saludos.